Hemos creado circunscripciones especiales para que ese indígena que nunca en su vida ha tenido representación parlamentaria, entre al Parlamento. Habrá un Sirionó, un Yuracaré, un Huarayo, un Chipaya, un Afro-Boliviano, con 300, 400, 500 votos pueden ser asambleístas del Estado plurinacional. Antes nunca llegaron, aunque a los sectores también nos cuesta. A un parlamentario máximo tiene que estar hasta 170 mil votos para ser parlamentario, pero ese hermano con 300, 400, 500 votos representando a su circunscripciones especiales también puede ser parlamentario. Finalmente, que tienen los mismos derechos y los mismos deberes de incorporación de todos los sectores. En la asamblea departamental, porque tenemos asamblea departamental como producto de esta consolidación de las autonomías departamentales, lo que dicen acá ustedes provincias, ahí tenemos problemas, inclusive más avanzado, de esa circunscripción especial departamental que no se someta al voto, sino ellos elijan Bahía. Había pelea, diferencia. Sabes, estoy pensando, no sé si es referendo a una reforma, que también se someta al voto para tener sus representantes. Será otra responsabilidad. Parece que por ahí no se equivoquemos, pero tiene representación, lo que nunca, por primera vez desde la fundación, nuestros hermanos indígenas de la oriente, especialmente su representación en la asamblea legislativa plurinacional y departamental. Gracias por ver el video.